Como Davis Villalobos Mendoza, de 30 años, fue identificado el motociclista que perdió la vida al chocar contra un camión en la vía Valledupar-Pueblo Nuevo. Según el reporte, la víctima se movilizaba en una motocicleta y se estrelló contra la parte trasera del pesado vehículo que se encontraba varado en el mencionado tramo.